Me alcanzará la vida para agradecerte, Señor, por darme la vida nuevamente, Señor. No me alcanzará la vida, no me alcanzará la vida para ensalzar su poder. No me alcanzará la vida, no me alcanzará la vida para ensalzar su poder. No me alcanzará la vida, no me alcanzará la vida para ensalzar su poder. No me alcanzará la vida Para agradecer tu perdón Por tu promesa eterna Por tu infinito amor No me alcanzará la vida No me alcanzará la vida Para expresarte mi amor Con la alabanza y gloria por siempre No dejaré de cantar No me alcanzará la vida Me faltan los días Me faltan las gozaciones 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 Me faltará la vida para agradecer Me faltarán los días Me faltarán los años Me faltará la vida para agradecer Todos los días, Señor 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 Todos los días, Señor